ahorita vamos a hacer un pequeño vídeo para ritmo y sabor es una pequeña travesura que vamos a realizar con carito méndez y tatiana ramírez que por ahí vienen ahorita vamos en una caminata que vamos para el lago dilopango ahorita hemos tomado un atajo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quieres hacer? Ya tuvimos 40 minutos. Gracias. Gracias. ¿Qué se sintió? Gracias. 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 y aquí terminamos esta primera cuesta que es la más larga. y aquí terminando esta cuesta ya lo demas es parejo un pedazo. Miren una cancha Para venir a jugar Y está grande Ya con las metas Ahí las porterías Tanto grande como chiquito Y allá van Hasta me pasaron Porque yo venía adelante Gran plano Hasta banquita Para venir Miren esos racimos Los voy a alcanzar A ver Ve ahí Grandes racimos Cabal De guineo Banano Y que bonita Esa entrada Como de una tipo Cabaña Pero que sol Señores Abunda aquí Lo que son los racimos Vamos Sí Miren los palitos, que bonitos Ay que bonito, está chapodado ahí Ve, como que tuvieran figuritas Mira ese Miren, aquí Miren, aquí Miren, aquí Miren, aquí Te duelen los pies, Jiméz Miren, aquí 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 ¿Señate? vamos a ver si nos paramos por aquí aquí se ve se mira el agua si? y no venía y no venía grabando cuando le dije que lo iba a guardar empezaron los segundos esto es lo bueno, cuando venimos te regresas esta grande joder solo esta no hombre yo creo que todo y aquí está el verde en alguna avenida nos vamos a meter ahorita aquí? no, aquí a salir a la calle vamos ya aquí a salir a la calle vamos ya aquí a salir a la calle vamos ya ya lo podemos encontrar ve? ya casi llegamos este es un camino bien rocoso piedroso para así decirlo y hay por partes que si hay está bien bien apto para caminar aquí ya se siente fresquito y ese es carro es el quebró es el quebró aquí 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 viene otro calle aquí ya salimos a lo que es la calle principal aquí está una escuelita de complejo educativo joya grande y y y y y y y Gracias. 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 Yo digo que apagues. Yo quiero una asadita. Ay, vaca, ve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cabal. Que si no va a venir ahora, decirle. Ya llegamos, desigualdad. Mira el lago. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Una cuarenta y cuatro. Una cuarenta y cuatro. Llegamos. Una cuarenta y cuatro, una cuarenta y cinco. Espérate. Un, una cuarenta y cuatro. ¿Apairas estar y, ayer?